¡Sus, sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus, sus! A ver, a ver, ¿por qué no bailas? ¿Por qué no bailas? ¿Y saben que todos, si todos, tienen que bailar? La cumbia de México se baila así, al ritmo de la cumbia que bailas tú Baila, 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 baila ¿Ya ven que si se puedo? ¡Gracias!